Hola, hola mis amigas y amigos, bienvenidos a un vlog más de que anda el amor, porque hay ojos hermosos, esta de vacaciones todavía agarró un día más porque, no sé, bueno si sé, los maestros y las maestras tienen junta de maestros, ya se acabaron sus vacaciones porque nomás tienen una semana de Spring Break, pero como les digo, como tienen algo que hacer las maestras o agarraron el día lunes, hoy es día lunes, abril, que es 3, ya creo es 3, porque es lunes, tengo muchas cosas que limpiar, como pueden ver tengo un cochinero porque ayer no hice absolutamente nada en todo el día, no lo pasamos, yo hice algo, oh si, fue ayer, el amor fue el que anduvo barriendo y eso, y después nos fuimos a la pizza y pues se nos fue todo el tiempo allá, ahorita voy a poner a limpiar todos mis trastes, esos trastes están limpios, no, vayan a pensar que son sucios, estos están limpios estos de aquí, los voy a acomodar y voy a lavar algunos otros trastes, también voy a hacer la comida para Joy que quiero unos chilaquiles, entonces les voy a enseñar como yo hago mis chilaquiles y quedan super buenos y luego les echo huevito arriba y quedan buenos, ay amor, parece que un perico se asoma ahí, miren me salieron estas manchitas, hoy al amor, saben, ya tengo mi primera mala experiencia, el amor le tiene una infección en la cabeza, les voy a hablar de eso en otro vlog porque se va a llevar un poquito de tiempo, este, ya lo lleve al doctor, ya le dieron medicamento pero yo les hablo de eso en otro, en otro video, entonces vamos a empezar con los chilaquiles ok, vamos a empezar, voy a empezar limpiando todo mi cochinero y este, oh saben que estamos cambiando, todavía no acabo de cambiar las cosas, empezamos a cambiar las cosas porque el sofá lo tenía de este lado, ahora lo tengo del otro lado, la televisión ya la pusimos, déjenme les muestro tantito, miren, ahora la televisión está de este lado, no les muestro para acá porque tengo un desmadre y no quiero que vean eso, este, pusimos esta, de esa de la, de la ventana, son diferentes, son más bonitas que la que tenía anteriormente, miren, y este, como les digo ahora, la televisión está de este lado, antes estaba en las escaleras, antes estaba aquí, que todavía tiene eso, aquí está el amor, y tengo ropa porque voy a lavar, tengo toda esa ropa, miren, tengo dos estos, este, y si, ahorita voy a lavar esa ropa, y les digo antes la televisión estaba aquí, yo la moví ahora para el otro lado, allá está el amor, ahora quedó aquí, estamos viendo Facebook, el amor, le gusta ver sus videos, sube muchos videos divertidos, y eso, allá puse el espejo, y así, esto que está aquí, es un clavo que tenemos aquí, y aquí tengo esto, no sé por qué está ahí, pero bueno, ok, tengo todos estos trastes de lavar, el amor, ayer comió tamales, y miren, que no lave los trastes, se los tengo que lavar ahorita, este, después voy a ir al banco, tengo que apagar algunos billes, ay, tengo que apagar la luz, no he apagado la luz, de hecho hasta me mandaron un mensaje, no se va a apagar la luz, no, no se apaga, te la dejan, por mucho tiempo, pero ahorita voy a llamar para apagarla, ay, miren, este cuadro, tengo varios cuadros también que tengo que acomodar, ya lo último les voy a enseñar cómo quedó el departamento ahora, eh, anteriormente, creo que sí, lo han visto en varios videos, cómo estabas, o, ah, ya cuando termine, se los enseño, porque todavía tengo que poner unos, ah, unos, ah, cuadros que bajé, que tenían la pared, ahora los tengo que poner por el otro lado, ah, ya, y pues voy a empezar con los chilaquiles, miren, y les voy a enseñar esta plantita, me la regaló a una amiga, pero la quiero transplantar, porque ahí se me hace que está en una maceta como muy chiquita, yo la voy a transplantar, la voy a poner en una más grande, está bonita, miren, no sé cómo se llama esta planta, pero si ustedes saben, déjenme en los comentarios, porque yo no tengo idea, ya si no, lo voy a buscar en el Google y ya lo pongo el nombre, bueno, miren, tengo bien abandonadas mis plantas, pero vengo por una ramita de epazote para los chilaquiles, miren, aquí ya está, tengo una lechuga, la voy a regar al rato, tengo hierbabuena también, pero quiero epazote, ya me pasó, te necesita una arregladita, miren nada más, y recar mi hierbabuena, aquí tengo cebollas, que ya no las he cuidado, el amor juega acá atrás con su canasta, ok, esta es la ramita de epazote que voy a estar usando, esta es basura, y esto voy a hacer esta, nada más que la voy a limpiar y la voy a lavar ahorita, sí, mi amor, ok, bueno, aquí tengo los chiles y los tomates verdes, que ya los doré o que no se diga eso, le voy a poner dos tomates rojos también, para que no esté como muy sour, le puse dos chiles, voy a esperar para probarlos, está muy picoso, luego le echo, si no está picoso, que diga le echo eso, quiero saber cómo nos poniste tu mano, si tú no puedes agarrar eso, nada más tu mamá, porque yo tengo, yo no sé cómo haces eso, porque yo tengo este, ¿cómo se dice? malos calientes, malos calientes, no, yo tengo, ¿qué? no sé, no sé, ok, bueno, aquí tengo esto, lo voy a moler, con dos chiles estuvo más que suficiente, aquí tengo la pasote, eso le va a dar un buen sabor, ok, yo uso de estas tortillas, que ya están, este, doradas, yo solamente las voy a echar, y luego le voy a echar la salsa, los dejo ahí, como por unos tres minutitos, y ya van a estar listos, ya le añadí la salsa, y ahora le voy a añadir el epazote, ay, ¿qué estoy haciendo? chilaquiles me reí, con tus plantas y todo, esas no son mis plantas, amor, eso es cosas de comida, con tus plantas, bueno, ya se quedaron mis chilaquiles, ya nada más le voy a añadir la crema, el queso, y un poco de, huevo, y listo, ok, aquí están los chilaquiles del amor, que le gusta el huevo revuelto, y a mí como no me gusta el huevo revuelto, lo hice, estrellado, y esto son mis chilaquiles, y estos son mis chilaquiles,